Y por supuesto el tema que se está debatiendo en la República Argentina, un debate maratónico, extenso, más de 20 horas, media sanción para la interrupción legal del embarazo, para aprobar la ley del aborto, sucedió hoy en diputados y se espera por supuesto lo que pasa en senadores. Sí, que es la parte más importante, por lo menos la más difícil, que es lo que cuando recordamos la historia en 2018, bueno, ahí se complicó para la legalización de este proyecto de ley. Esto se espera que sea antes de fin de año, es lo que esperan desde el gobierno. Quedan pocos días para fin de año, pero bueno, de manera rápida quieren tratar de debatirlo antes de que termine el 2020. Vamos a conversar con dos personas justamente, bueno, que piensan de una forma y de la otra en esto del aborto legal y este proyecto que acaba de debatirse en diputados. Le damos la bienvenida a Karina Ambrosi, que es militante pro-aborto y periodista de La María Noticias. ¿Cómo estás, Karina? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aclararles que no, no, no soy militante pro-aborto, estoy en contra del aborto. Claro, tenés razón. Está bien. Sí, sí, está, 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 muy bien. Es contra aborto, está bien. Es pro-aborto legal. Es pro-legalización de la interrupción del embarazo. Está muy bien. ¿Cómo te va, Claudia? Y le damos la vida a Claudia también. Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. No, por favor, es un placer. Bueno, se ha vivido este debate, no solamente de los legislativos, sino también con una trascendencia desde lo social muy fuerte. Y se han dispuesto, ha habido vigilias de un lado y del otro, con identificaciones en distintos puntos del país, se ha realizado, y lo que presenta, obviamente, una fuerte transversabilidad desde lo social, cómo ha penetrado en lo social este debate, más allá de lo legislativo, desde lo político y desde la ley en sí. ¿Cómo se ha vivido, Claudia, esta primera media sanción que ha tenido, el lado de tu mirada, que te estás oponiendo, o se opone, es un grupo que se opone, a la legalización del aborto? Bueno, desde nuestro lugar, como providas, muy tristes, la verdad que muy tristes, sobre todo por gente que no le hacía mal a nadie. Ayer ha sido golpeada en los alrededores del Congreso por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, ha abierto los grifos al lado de carpas que había niños con sus mamás, haciendo la vigilia, realmente inentendible, esta furia, esta estigmatización, ¿no?, de gente que valora la vida. La verdad que desde nuestro lugar, hoy es un día muy triste, no tenemos nada que festejar. Quede claro que nosotros vamos a seguir trabajando en pos de la vida, ya que los gobiernos y las autoridades pasan, pero los ciudadanos quedamos. Los que tengamos la bendición y suerte de seguir nuestra vida en la tierra, digamos, vamos a seguir luchando por esto. Estamos convencidos de que hay muchas formas para ayudar a la mamá gestante, para que, bueno, la que no lo quiera tener pueda darle una adopción, agilizar los medios de adopción. Y, bueno, es muy largo. El tema del aborto, la verdad que en cinco minutos o en un ratito no se puede hablar, porque hay muchas situaciones que, bueno, que entran dentro de otra contemplación. Por eso te preguntaba y apelaba a eso, a cuáles eran las sensaciones que tenías después de esta media sanción. Bueno, y vos, Karina, ¿cómo estás viviendo este día? Bueno, este día la verdad que es una emoción enorme y los días previos también. Hablábamos con varias compañeras y la verdad que cada tanto se nos caían las lágrimas porque esta lucha por la vida la traemos desde hace muchísimo tiempo. Los abortos suceden desde la historia de la humanidad, pero por primera vez en Argentina hay un grupo que verdaderamente se está preocupando y ha tomado este tema de una manera tan trascendente que vamos a lograr que finalmente este problema que es de salud y que es del Estado, el Estado lo toma y se da cargo. En todos los países desarrollados del mundo y también por recomendación de la Organización Mundial de la Salud para disminuir abortos y salvar vidas se recomienda la legalización. Entonces estamos felices de dar un paso en favor de la vida y justamente de esta recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud porque sabemos que decir que yo estoy en contra del aborto, yo estoy en contra del aborto, esta ley no es para mí, no abortaría, pero entiendo que hay personas que a diferencia de mí sí toman esta decisión. En Argentina tenemos un aborto cada dos nacimientos, esa es la realidad. Y decir que yo estoy en contra del aborto no hace que eso disminuya y que eso no suceda. Yo lamento profundamente que no se haya podido dar del otro lado una discusión más seria, ¿no? Porque no se trata de estar a favor o en contra del aborto. Todo el mundo está en contra del aborto, el aborto no se promueve. El aborto es una problemática que debe tomar el Estado justamente para disminuirlo y para salvar vidas. Es por esto que estoy muy feliz de que por primera vez en la historia en Argentina el Estado haya decidido que es hora de empezar a trabajar este tema como lo han hecho muchos países del mundo. De hecho, nuestro país vecino, Uruguay, ha legalizado y a partir de ahí pudo demostrar que todos estos argumentos que se dicen de quienes están en contra de la legalización y de la despenalización son justamente erróneos porque lo único que permite la clandestinidad es que los abortos cada vez sean más en nuestro país y cada vez mueran más mujeres, personas con capacidad de gestar y para quienes tengan esa concepción, niños y niñas por nacer. El aborto en la clandestinidad no salva ninguna vida. Por el contrario, en la clandestinidad el aborto lo que hace es que cada vez tengamos más abortos y que mueran más personas. Claudia, ¿cómo van a vivir el tema de senadores? Teniendo en cuenta que la experiencia previa fue justamente el recinto en donde se votó de manera negativa. Hay algunos números ahora que han cambiado con respecto a aquella primera votación, pero vos decías, no vamos a bajar los brazos. ¿Se van a seguir movilizando? ¿Está planificado de aquí hasta que se trate seguir haciéndolo con distintas instituciones como por ejemplo la iglesia? Bueno, a mí la verdad que a nosotros, la gente provida, saquemos el tema de la religión de lado porque mucha gente no es creyente, pero tiene ciertos códigos y los defiende. Lo nombraba como una institucionalidad muy fuerte. Disculpame, nombraba la iglesia porque es una de las instituciones muy fuertes y que tiene una postura bien definida, pero sí, entiendo lo que me decís. No es solamente dentro de los... Yo hago esta aclaración porque siempre se nos ataca por el lado de la iglesia. La iglesia, por supuesto, en su mayoría, la gente católica, evangélica, rechazamos el aborto, pero no rechazamos porque se nos dio la gana de rechazar, porque en el aborto siempre se está contemplando la vida de la mujer, pero no la vida del porno a ser que tiene un ADN distinto al de la madre. Y no creemos realmente que legalizar el aborto vaya a ser una solución para nuestro país. Es todo lo contrario. Yo creo que en este momento lo que deberíamos estar privilegiando es que la gente se pueda dializar, pueda tratarse del cáncer, que a nadie le faltan los elementos básicos para su salud. Y bueno, las distintas autoridades, lamentablemente, el señor presidente, por un lado ha dicho que privilegia la vida, que nos cuida para que el coronavirus no nos mate, y por el otro lado, le dio la bienvenida a esta propuesta de legalización del aborto. Por otro lado, tenemos los médicos, que realmente van a vivir situaciones muy difíciles, ya que si bien ellos se ajustan a la objeción de conciencia, van a tener que asegurarse que otra persona lo haga dentro de la institución, de lo contrario van a ser sancionados. O sea que no lo vamos a padecer nada más que los que pensamos diferente. Lo van a pensar el personal de la salud que no están de acuerdo con esta decisión que se está tomando en el Congreso de la Nación. Me parece que solamente se está mirando a la mujer, la cual, por supuesto, hay que contemplar y ayudar, pero no olvidarnos también de que existe un por nacer que también es una persona. Nuestro código civil lo considera persona desde el momento de la concepción. Claudia, pero... Entonces, borrar al bebé de un plumazo. Sí, disculpame. Y decir nada más que lo que nos hace bien a las mujeres me parece un pensamiento demasiado egoísta. Claudia, ¿reconoce que el aborto ilegal está existiendo y que se pierden vidas de mujeres? ¿Hay un reconocimiento en ese sentido? Sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Y creo que debería ayudarse la mujer gestante para que, bueno, nadie puede obligar a nadie a amar a otro ni a traer al mundo a un ser al que no puede amar. Eso lo entendemos perfectamente. Pero creemos que hay mecanismos. Se ha instituido una serie de protección a la mamá del niño por nacer a través de un grupo de mujeres que a lo largo y a lo ancho del país están dando contención a la mamá del futuro niño que va a nacer. Ahí se nos interrumpió con Claudia. Sí. Bueno, estaba comentando allí las distintas situaciones. Yo digo, a ver, y aprovecho, Karina, porque ahí hay un reconocimiento de que el aborto ilegal está presente, de que existe. Y, digamos, al ver esa situación, digamos, ¿cómo no se le puede dar un marco de legalidad, un marco de seguridad desde la salud para la persona que lo decida hacer? Porque están, en cuanto a los números, está más que claro que una legalización, en este caso, no significa que vaya a haber más abortos. Así no están dadas las estadísticas ni los números, Karina, ¿no? En otros lugares. No, por eso yo lamento que la discusión no puede haber sido un poco más sincera. Y lamento todas las personas que están atrás de este pañuelo celeste, cuando en realidad, si uno está en contra del aborto y a favor de la vida, no hay otra opción real que sea la legalización. O sea, deberían ser pañuelos verdes todas las personas que estén a favor de la vida y en contra del aborto. Pero, bueno, se ha dado una discusión en la que lamentablemente se pergiversan los argumentos y se piensa que ser pañuelo verde es estar a favor del aborto, es querer abortar, es querer que las mujeres aborten, es tener... Yo lamento por estas personas, por suerte, no son la mayoría. Quiero rescatar que la mayoría de las personas de la Iglesia, las personas practicantes, están a favor de la legalización. De hecho, hay grupos de religiosas que hace muchísimos años que han conformado Católicas por el Derecho a Decidir, que es uno de los grupos más importantes que tienen la campaña. Entonces, es mentira que las católicas no abortan, es mentira que las católicas... Miren, les voy a contar algo que no se puede... Nunca lo conté. La verdad no sé si lo puedo contar, pero para que tengan una idea, aquí en una movilización se pintó una imagen de la Virgen. Y quienes más se enojaron fueron grupos de mujeres que acompañan a personas que toman esta decisión para que no lo hagan solas, para que estén contenidas, porque dicen que muchas después les agradecen por Dios. Es decir, las católicas, como cualquier otra mujer, de cualquier credo, de cualquier estrato social, abortan. Entonces, acá lo que se trata es de ponerle un fin a la clandestinidad, que es lo que mata, justamente para poder empezar a trabajar en ello, ¿no? ¿Cómo podemos darle alguna opción a una persona si no sabemos quién es? Todas estas mujeres que dicen que ayudan a mujeres que van a abortar. Bueno, es mentira básicamente porque nadie se acerca a un grupo que vaya en contra de su decisión, porque cuando una persona toma esta decisión, la toma sabiendo aún que puede perder la vida, que puede ir presa. Imagínense el poder que tiene esta decisión. Acá hay algo que no se entiende, y es que las personas con capacidad de gestar son seres humanos con capacidad de gestar, no son máquinas gestacionales. Entonces, yo no estoy gestando todo el tiempo, por más de que tenga la capacidad. Evidentemente, cuando hay una persona que no puede atravesar ese proceso en su cuerpo, decide interrumpirlo. Y que yo esté en contra, no va a impactar en la decisión de esa persona como ha pasado en la historia de la humanidad. Karina, viste que... Lo que sí puede... No, te iba a cambiar relacionado a lo mismo, pero se introdujeron cambios en este proyecto de ley como para tratar de que sea un poco más simple la votación en senadores. ¿Cuál es tu percepción de lo que puede llegar a pasar este año? ¿Va a ser más simple o va a estar complicado como en 2018? ¿Qué sentís que puede pasar esta vez? La verdad que no sé. Las personas que están allí dicen que los cambios que se introdujeron el día anterior a la votación son los que garantizan que salga la aprobación en senadores. Por otra parte, me parece que lo que sucedió a partir del 2018 es que hubo un debate tan fuerte y se instaló tanto en la sociedad. Hasta en lugares como el nuestro, ¿no? Y peores, lugares como, bueno, Matena, que sabemos que las chicas fueron increpadas. Se instaló el tema en la agenda pública y esto ha logrado un cambio importante en la sociedad. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado que, por primera vez, es el Ejecutivo el que presenta el proyecto. Y esto tiene un peso político distinto. De hecho, se presentó con los bloques mayoritarios de la oposición y del gobierno. Es decir, este proyecto del Ejecutivo fue presentado por bloques mayoritarios que están. Entonces, se supone que habría los votos necesarios para que salgan en el Senado, cosa que no vamos a saber hasta que no suceda. Hasta que no se dé. No. Exactamente. Karina, te pregunto a vos, bueno, la había preguntado a Claudia, ahí la retomamos, Claudia. Ahí está, ahí está, Claudia. Sí, Claudia, si querías completar lo que estabas mencionando. Ay. A ver, que no escuchamos lo que nos dice. El zoom y quedé media fuera de la conversación. Sí. Estábamos hablando del tema, creo, que ahí quedamos de la iglesia. Sí. Y de cómo lo tomábamos. Bueno, desde ya la iglesia, por supuesto, no está de acuerdo. La mayoría de la gente católica, evangélica, no está de acuerdo con esta decisión. Ahí nos decía Karina, Claudia. Sí, disculpame, nos comentaba Karina, que hay un grupo de católicas que están apoyando la ley, o la legalización, en realidad. Así... Mire, yo quiero ser respetuosa con todos y le voy a decir que nosotros consideramos que una persona que se dice creyente, no puede erigirse en juez de tomar una decisión de quitarle la vida a un ser gestante, que se está siendo gestado, ¿no? Nosotros lo tomamos de ese punto de vista, creemos que cada uno va con su conciencia, sabrá la decisión que toma, sabrá la iglesia católica cómo toma esto. Nosotros, desde el punto de vista de ser creyentes, creemos que eso no debe aprobarse, creemos que nadie puede erigirse en juez de privarle a un ser humano de llegar a tener vida. Lo consideramos un acto totalmente deshumanizado, que no debería permitirse bajo ningún punto de vista. Y eso de que es gratuito, tienen que aclararle a la gente que no es verdad. Se va a pagar con los impuestos de todos, de los que están de acuerdo y de los que no estamos de acuerdo. Yo creo que hay que comenzar a decirle la verdad a la gente y de ahí en adelante que cada uno tome su decisión. Sigo sosteniendo que la vida del por nacer es una vida que viene en curso, que viene a cumplir una misión, ¿verdad? Porque hacia cualquiera de nosotros se nos hubiera abortado o nuestras madres hubieran decidido abortarnos, hoy no estaríamos aquí hablando. Y esto está demostrado científicamente, no es una cuestión ya religiosa, que hay vida desde el momento de la concepción. Negar eso es como negar que salga el sol o una cosa por el estilo, porque lo están diciendo científicos, gente que ha estudiado y que está capacitada para eso. Hay científicos también que opinan lo contrario también dentro de esa misma postura. Les agradecemos a ambas, Claudia. ¿Querías? Sí. No, acá es el pago del Estado, que me está haciendo lo que paga hoy, todos los abortos en la clandestinidad. Claudia y Karina, muchísimas gracias allí a ambas por estar conectadas. Vamos a seguir. Es un debate, agradecemos lo respetuoso que han sido en un debate muy, pero muy caliente que tiene la República Argentina y a ambas a Claudia y a Karina por el respeto también que se han tenido en cada una de las participaciones.